¿Has visto un poco de un minuto en un momento en el pasado? Nosotros jugamos en San Fernando juntos y siempre es muy fácil entenderse con este tipo de jugadores, con esa calidad. Únicamente las primeras que has tenido las has escuchado para el ente, ¿no? Sí, estábamos sufriendo un poquito porque ellos salieron con mucha intensidad, pero bueno, estamos sabiendo sufrir y la primera que tuvimos la metimos como pasó en Lucena y yo creo que eso es lo que marca la diferencia. ¿El próximo partido es complicado la salida a Montenegra? Sí. ¿Qué tal lo vayas a plantear con poco descanso? Todos los partidos son complicados. Yo creo que esta tercera está volviendo lo que fue hace 10 o 12 años, que eran todos los equipos complicados. Y bueno, pues tenemos que plantearlo como toda la salida que hacemos, estar serio en defensa y la que tengamos, pues aprovecharla.